Hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí habla Niki y... bueno, hola chicos de YouTube ¿qué tal estáis? Yo aquí tomándome un tecito mis tecito que todavía tengo de la de la compañía. Estoy intentando acabarlo, pero nada, hay demasiado que imposible y también los productos de Amway, digo, madre mía, la verdad que tengo todavía un montón y que de verdad dura muchísimo aquí mi fibra de la gafa, que la verdad que sí, está bastante bien, la verdad que no me jejo, la verdad que limpia muy bien la gafa. Ayer también saqué para lo del casco la saqué la fibra, como estaban suciosos, pero bueno por fin me dieron un casco mío, que lo dejé ahí en el trabajo y bien, la verdad. Pero sí, le ve la... y claro, como voy siempre con el patinete tengo el casco del otro, del patinete, de la bicicleta así que no puedo llevarla a casa porque, claro, no... ¿cómo voy con los cascos? Es un poquito difícil, pero bueno. Pues no, me escribe... ahora mi madre me dice, ¿quiere volver a Rumanía? Le digo, sí, me gustaría. Y yo, ah, no sé qué, que ahora... cuidado con la empresa italiana. Yo claro, no le dije voy a vivir con la bolsa o voy a vivir con mis negocios así que, mamá, estoy buscando... hay muchos italianos allí, estoy buscando empresas italianas para un contrato, ¿no? Pero claro, no es que le voy a decir, no, voy a vivir con mis negocios Pues, pues, como que no entiende Así que, perdóname, estoy buscando... estoy buscando... la esa... no, mientras hablo y eso, ¿no? y... no le voy a comentar todo ese rollo Así que, así que nada... y... ah, aquí está... la de la ventana Y... así que nada, no, no sé, ya, ya, ya se verá Le dije, no, ten cuidado, los italianos que son, son, como que te tratan mal, las empresas te tratan mal No sé, van allá porque es barato, pero te tratan mal, igual, como en todo el trabajo No es que el jefe... bueno, aquí, los coordinadores vienen, la verdad que yo me quedé con Just Eat Así que, pero... sí, la mayoría de... no es que... Los trabajos ya saben cómo... si saben cómo son, así que... Y qué más, luego está cerca de Ucrania, no sé qué... Ay, de verdad, siempre hay problema, siempre... siempre pega Y... pero bueno, le digo, mamá, no lo sé, ya, ya veremos Quiero ir de vacaciones, ir un poquito, volver a Bucari, quiero ir a Brasso, Cluj, Costanza Ver un momentito, y... ya vemos, yo creo, creo, volver a Bucari, porque... Cluj, más o menos de Cluj, pero como que el colectivo LGTB, no, no es colectivo, hay un bar... No quiero confundirme con Cipre... no, en Cluj hay un bar, que creo que está en el centro, pero hay un bar... Creo que... no me parece que hay un colectivo como en Bucari, entonces digo, no voy a una ciudad... Y... y como aquí en Alicante, que no hay nada... Pues... no, no... Refundiré a Bucari es que hay... y seguro que Bucari también tiene bares y locales y esas cosas, ¿no? Tiene colectivo y creo que tienen los locales, tengo que buscar... Y... ya está, así que ya, ya veremos... También vi... Vi... Eh... Bueno, aquí, claro, aquí, aquí en España, como... Demasiadas tasas, impuestos, no sé qué, yo quiero irme a un sitio donde no cobra mucho, ¿no? Y en mi caso me daría igual, porque yo soy con una tarjeta, así que... Las... las entradas no van a aparecer en el banco, pero igual, tal vez un día, tengo que hacer un autónomo... Eh... Así que... Eh... Me sale más barato en Rumanía, pues con YouTube o... O lo del café... Tendría que hacer un autónomo... Claro, porque por las ganancias... Eh... Tendría que declarar, ¿no? Entonces, pues... Pues no sé... Mira, ahora que lo veo... Tengo todavía la espirulina de la otra empresa, que la verdad que no... A mí no me hace nada... Es que todo el producto de otra empresa, a mí, la verdad no... No me funciona, no sé por qué, pero... Esta es la mejor espirulina de DxN, la mejor espirulina... Tenemos la mañana de León... Así que no... Se me acabo el café todavía tengo el cocochi... Y el chocolate, pero bueno... Tampoco... Mmm... Es el último... La verdad lo tengo uno, ya abierto... Pero este es el último... Lo estoy, como, alargando... Estoy haciendo... Mitá y mitad... Lo estoy... Mitá y mitad... Aunque me gusta tomarlo entero... Pero bueno... Este es el último... Una pena, pero bueno... Es que estoy también regalando, no sé qué... Y bueno... Y... Cuando tengo que tomarlo yo, no lo tengo... Pero bueno... Pues... Pues nada... Estuve allí, estudiando rumano... Estaba... Hice un error tonto, la verdad... Bueno, tonto... No sabía... Pero bueno... Sigo... Sigo estudiando aquí... Es rumano... Así que nada... Y bueno... El trabajo hoy... Bien... Me mandaron... En un... Como... Esas casas de campo, ¿no? Del... Pueblo San Juan... Pero... Casa de campo... Digo... Madre mía... Encima como siempre... Cuando... Se acerca la... Mi hora... ¡Pum! Pedido... De verdad... Que pesado... Pero... Pero bueno... Pues nada... Es lo que hay... Espera... Voy a esperar... Porque si no... Me quemo... No, voy a esperar un momentito... Pero... Quiero tomarla... Pues nada... Chicos... Estoy también... Envuelto con la bolsa... La verdad... Que muy contento... Y... Estoy viendo el resultado... Estoy intentando subirla... Esta cuenta... Va... De poco a poco... Lento a lento... Quiero llegar... A los 100... Para luego... Abre la cuenta standard... Porque quiero... Me gusta más la cuenta standard... La sentimos como que... No me gusta al 100% a mí... Eh... Tengo la cuenta centimos... Vale... Eh... Pero... A veces me lia... Eh... No me gusta al 100%... Está bien, ¿no? Para empezar... Puedo invertir... 10, 20, 30... Lo que sea, ¿no? Eh... Pero... A mí me gusta mucho la standard... Porque... Bueno... Como... Puedes ver... No sé... Un euro... Dos euros... No sé qué... Con la centimos... Son centimos... Entonces... A veces me lia, ¿no? Digo... Ah, mira... Gané dos centimos... Gané tres centimos... Como que... Que no sé... Prefiero la... La standard... Y bueno... Y... La quiero... Porque quiero... Empezar con una divisa... Quiero hacer lo mismo que con la centimos... Pero voy a empezar con una... A ver qué tal... Y si eso... Dos... Dos divisas... O tres... Ya veremos... Y... Eh... Prove el otro día con... Con el oro... Pero no... Demasiado... Cerrable... 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 Y no... No... Pierde lugar al doble... Pierde lugar al doble... Pierde lugar al gana... Pero no... No me gusta... Quiero hacer petróleo... Y también... El Dash... De... De Alemania... Pero... También... Cobra muchas comisiones... Entonces... Voy a esperar un momentito... Me gustaría probar en demo... Claro... Ahora está cerrada... Probar en demo... El Dash... Con el robot... El Dash... A ver qué tal... Eh... Si eso lo digo a mi amiga... De probarlo... Para ver... Como... Como trabajar el robot con el Dash... Para ver un momento... Porque el oro... Fatal... Y... Así que nada... A ver si... A ver si... A ver si probamos... Y nada... Aquí viendo algunos vídeos... De rumano... Italiano... Y Rumanía... Y bueno... Así que nada... Mira otro... Y... Y... Industria... Que le ha transformado... Un Oro... Bueno... Ya... La... 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 Pero... No sé... También para volar... He visto que... Ah... Un poquito... No... No... Me incomodo... También... Desde... Hay que hacer cambio... A Bucarest... O... En otro país... Para luego ir a Italia... Entonces... No... No... Así que nada... Ya... Ya veremos... Pue nada... Chico... Ya... Obviamente que entraron... Si... Un rato... Tengo que volver a entrar... Una... Dos hora y media... Y... Bueno... Así que nada... Ya... La calle... Si eso... Pero bueno... Pue nada... Chico... Nos vemos... Chao...